Vamos con la canción del caballo, eso es en contra del maltrato animal con los caballos de carretilla más que todo te cargarás Lo que quiero es conmigo a ver, a ver conmigo a los caballos de carretilla toda la gente en contra de abajo, a ver conmigo a los caballos de carretilla más que todo te cargarás, en un ser humano de carretilla más que todo te cargarás, en un ser humano de carretilla más que todo te cargarás, en un ser humano de carretilla más que todo te cargarás, en un ser humano de carretilla más que todo te cargarás, en un ser humano de carretilla más que todo te cargarás, en un ser humano de carretilla más que todo te cargarás, en un ser humano de carretilla más que todo te cargarás, en un ser humano de carretilla más que todo ¡Gracias! 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 ¡Hoy, viva! ¡Gracias! ¡What! Muchas gracias Quienes fuera libre, ya de cargar el colegio no hace eso ni en así Que sean libres, tengan piedad, que los caballos agradecerán. Ay, agradecerán, agradecerán. Y el rey será el álbum que sean libres, tengan piedad, que los caballos agradecerán. Y el rey será el álbum que sean libres, tengan piedad, que los caballos agradecerán. Buenas, buenas. ¡Qué chismas! Bueno, sigue una canción que habla sobre el alfil precisamente, cada ficha de ajedrez del álbum. El alfil es lo que representa la parte principal, el juego de los poderes. Bueno, el alfil. Bueno, el alfil es lo que representa la parte principal, el alfil es lo que representa la parte principal. Bueno, el alfil es lo que representa la parte principal, el alfil es lo que representa la parte principal. ¡Suscríbete! Bueno, el alfil es lo que representa la parte principal, el alfil es lo que representa la parte principal. ¡Suscríbete! 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 ¡Aire sí, oí! ¡Sí, ahora sí! ¡3, 2, 1! ¡Gracias! 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 Maldita conducción que va en el hueso de todo.